Yo creo que la posición que ha expresado la diputada Furt define claramente una posición ideológica. Es decir, esto se vincula con una concepción política sobre esta materia. Esto es una ideología política como lo es el garantismo propiamente dicho. Porque sin perjuicio de que todo nuestro ordenamiento constitucional y convencional está construido sobre la base de las garantías, lo cierto es que determinada visión de esta concepción garantista es ideológica políticamente. De modo que desde esa perspectiva hay argumentos a favor y en contra, desde luego. Creo que las definiciones que se han expresado a partir de la lectura de los textos que ha hecho la diputada se vinculan con las viejas contravenciones policiales, con los edictos policiales de hace más de 70 años, como se ha mencionado acá. Esta norma, que yo la he leído, no he participado en su gestación, pero la he leído, tiene una visión también garantista sobre esta concepción de la contravención. Realmente, para que llegue una de estas infracciones a una sanción al contravenctor, tiene que pasar un largo camino de omisión al contravenctor. Tiene muchas opciones para preparar la conducta que en todo caso ha generado la infracción. De modo que en ese sentido, creo yo, es una herramienta fundamental para la convivencia. Porque el punto de partida de las situaciones de violencia ciudadana nace naturalmente de las conductas que están consagradas en el Estado. Si esto no amerita un tratamiento y un freno, un límite y, consecuentemente, una sanción, es una escalada hacia una violencia mayor que desencadena naturalmente el delito penal. Pero si fuésemos rigurosos en la visión de la diputada Dufour y en los conceptos que se han expresado, debería también extinguirse el derecho penal. Esta es la visión incluso de algunos tratadistas destacados, como es el caso de Zafarón. Hay una visión ideológica que nos va a llevar desde esta mirada a que no exista ni siquiera el derecho penal. Que todas las conductas humanas son tolerables. Y en última instancia, el único remedio será naturalmente la construcción de una nueva sociedad. Mientras tanto, nos podremos extinguir como especie.